¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio del canal Ya me conoces soy Pinceladas, estoy jugando con este hangar, por allí les voy a traer unos videos Antes de explicarles de qué va este video, les voy a decir que me han estado preguntando Estas armas Thunder son muy buenas con el Orochi, ojo, me parecen más efectivas estas armas Contra el bendito Fenrir que las Blobby, opinión personal, me funcionan mejor Ojo, pues como todo, sería cuestión de atacar, salir huyendo, dependiendo de tu nivel De tu técnica de juego, pero son muy buenas y yo lo utilizo así gente Y va muy bien, sí, ojo, lo utilizo no para ir a tanquear daño Porque si lo quieres tanquear, ya hice un video hablando del Orochi Pero vi que me están preguntando A este amigo, próximamente les voy a traer un video de esto Y está bastante bueno, con los drones de defensa Es una vaina loca esos drones Yo en mi cuenta, no los tengo tan chetados, pero también están buenos Los microchips dan 45 puntos de defensa En nivel T3 y en T4 dan 80 Que es demasiado, o sea, es demasiado de verdad Y este amigo lo estoy probando también Ok, el video de hoy gente Es un sorteo, son 5 ganadores Ojo, solo 5 Y van a ser estas armas ¿Cuándo se acaba el sorteo? Mañana 2 en el transcurso del día Por allí en la noche publico los ganadores de este sorteo Porque son solo 5 ¿Qué tienes que saber de esta arma? Tiene un alcance de 600 metros Es de anclaje liviano Y tiene el efecto de paralizar Saori Gaming está haciendo un sorteo igual de 5 Así que te voy a dejar su video En el comentario fijado Para que vayas y participes ¿Cómo vas a participar en este video? Súper, súper fácil Dale like Dale like ya mismo Dale like allí al video Y deja tu idea y tu plataforma con un comentario Si, ya sabes que sea un comentario de lo que tú quieras Y bueno Yo Escojo casi siempre Cuando son 5 Escojo 2 de Android Y lo demás Lo reparto Entre las otras Plataformas Para que todos tengan chance De ganar algo ¿Sí? Bueno gente Los Tiffon Los Tiffon Me falta todavía seleccionar ganadores Así que yo les aviso No estoy haciendo video Porque estoy ocupado haciendo otras cosas Pero bueno Ya Yo les aviso por allí Cuando haga el video Con los ganadores del Tiffon Los anuncio Y listo ¿Sí? Bueno Me despido gente Que la sigas pasando muy pero muy bien Y fíjense Lo que tengo acá Mucha gente me lo ha estado pidiendo Estos robots son sumamente costosos de subir Mi opinión personal Porque son 4 armas pesadas Pero bueno Pues allí les tengo unos videos de eso Lo único es que he tenido un poco Tú sabes Complicaciones Nos vemos en un próximo episodio Gente No se te olvide Dale like al video Y te suscribes Si te gusta el canal Y quieres dar apoyo Que eso me ayuda bastante No se te olvide Visitar el canal de Saori Gaming Que es mi esposa Allí está haciendo también ella su sorteo Y bueno Ella tiene menos subs Así que tienes chance de ganar Bye bye Chau 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 Chau